Vamos a hablar aquí con un testigo. Señor, cuéntenos qué fue lo que pasó. Estábamos en el piso 12, en la Fiscalía 13 especializada, cuando hubo una detonación grandísima. Todos nos alarmamos y empezó a salir humo. De inmediato dijeron bomba, bomba, y entonces dieron la alarma. Nos subieron al piso 15, que es el de la azotea, y afortunadamente estamos bien. Nos dijeron que había incendios, ya los sofocaron y que había unos heridos. ¿En qué piso estaba usted? Yo estaba en el piso 12. ¿A qué hora fue? Eso fue más o menos a las 11 y algo. ¿11 de la mañana pasada? Sí. ¿Usted estaba haciendo alguna diligencia? Yo vengo de Santa Marta, imagínese, tenía una diligencia a las 2 de la tarde, y estaba coordinando con el fiscal 13 especializado para ver si me lo hacían aquí o me íbamos a la cárcel, porque se trata de un detenido, y entonces cuando de pronto sonó eso. ¿Cuántas explosiones escuchó usted? Inicialmente escuchamos una, después escuchamos dos. Otra detonación casi seguida. ¿Personas heridas? No vi personas heridas, pero había unos jueces y unos dependientes judiciales que estaban llorando porque el impacto las emocionó mucho. Allí en el segundo piso funciona la oficina de antiexplosivos de la fiscalía y se almacenan algunos elementos que se decomisan en los operativos y se habla de una posible manipulación como la posible causa de la explosión. Uno de los jueces, uno de los fiscales, no sé de dónde trajo la información, dijo que había sido un descuido por la manipulación de las armas y de los explosivos que estaban en el segundo piso. ¿Se sabe qué tipo de explosivos hay allí? No, eso es una bomba. ¿Cuántas explosiones han ocurrido en esta obra de emergencia que llevamos? Yo escuché una grande y dos pequeñas. Muy bien. ¿Usted pudo ver cuando salían algunos de los empleados? Se dice que algunos de ellos tuvieron que subir a la azotea. Yo subí con ellos. ¿Hasta qué piso? Yo subí con ellos porque nos dijeron que allá había, además porque el humo estaba subiendo y entonces ya teníamos la vista afectada y usted sabe que eso afloja las piernas. Entonces subimos hasta el piso 15 donde rompimos unos vidrios para protegernos. ¿Algazó a ver más personas lesionadas cuando usted subió? Pero en menor escala, porque se trataba de impacto psicológico. Sí, sí. ¿Usted encontraba los explosivos? Dicen que en el segundo, yo no sé. Yo estaba en el piso 12. Usted es abogado, ¿cierto? Yo soy abogado, vengo de Santa Marta. La situación de la justicia, digamos, por la falta de locaciones adecuadas, lleva a que se presenten este tipo de situaciones. No solamente eso, sino que tengo dos viajes de Santa Marta y no hemos podido lograr que traigan un preso porque el sistema del carcelario no permite que los guardianes vengan hasta acá. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, es uno de los testigos que se encuentra en este momento aquí en las afueras de la plazoleta de San Francisco. Las autoridades siguen haciendo allí la inspección del lugar. Está completamente incinerado el lugar. Los escritorios y los elementos que se encontraban en este sitio. Los vidrios, como se puede ver, explotaron debido al impacto que se presentó en este lugar. La primera explosión y luego las demás, pues obviamente deterioraron tanto la estructura como los elementos que están en el lugar. En este momento está acordonado el sitio, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cali, así como unidades de la policía, los antiexplosivos de la policía, socorristas de diferentes entidades. La Cruz Roja Colombiana ya está presente también en este lugar coordinando la situación de la evacuación de las personas. Muchas de ellas todavía continúan en la azotea del edificio, esperando poder salir del lugar. Varias de ellas han sido extraídas en camillas y llevadas a centros asistenciales para ser evaluadas por los médicos después de la inhalación de humo. No se habla hasta el momento de personas heridas de gravedad por la causa de la explosión, pero sí muchas afectadas por la emanación de humo que se presentó precisamente en este sitio de la capital del Valle del Cauca, el pleno centro de la ciudad, edificio San Francisco, donde funciona la Fiscalía General de la Nación.